Durante el primer fin de semana de actividades de la Feria Actopan 2024, se contó con la presencia de más de 30 mil asistentes, quienes disfrutaron las presentaciones musicales de sonido Fania 97, la banda La Adictiva y el grupo Elefante. Como ya es tradición, durante las actividades que engloban la conmemoración de la Fundación de la Capital de la Cultura Actopan Hidalgo, se tienen diferentes presentaciones musicales, actividades culturales, gastronómicas y de diversión para turistas y locales, todas ellas en el cuadro central del municipio. Cabe mencionar que para el siguiente fin de semana se tendrá la presentación musical de bandas como Tex Tex, La Gusana Ciega, Fidel Rueda, Los Bibis, entre otros, en donde bandas locales aperturan dichos eventos, brindándoles un espacio para compartir su música ante el público asistente. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. 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 Gracias.